También les recuerdo que a las 11.30 es el simulacro nacional del Istmo, por el Istmo, sí, sí, a las 11.30, a las 11.30 para que nadie se alarme, es un simulacro, a las 11.30 para cuidarnos, para protegernos, para saber qué hacer en caso de que se presente una emergencia, aunque toco madera.